Sandra Milena Piedraíta Caicedo es una enfermera que no deja perder el conocimiento ancestral. Son bebidas del Pacífico, inicialmente inicia el proyecto en el Cauca, una familia, la cual hacemos las bebidas a base de caña, todos a base de caña, o sea a base de biche. Se les llama biche porque todas son como fermentación de la caña. Entonces, tenemos biche, crema de biche, tenemos arrechón, tenemos crema del Pacífico, crema de la pasión, crema de café y toda esa base de biche. Biche, o sea, esencia o fermentación de la caña. Esta empresa está dedicada a la producción de bebidas desde la esencia ancestral. De años, estamos en estos momentos rescatando nuestra cultura o nuestra raza, como tal, nuestras comidas, nuestras bebidas, la cual se tenía desconocida y a medida que hemos ido empoderándonos, hemos ido rescatando nuestras, digamos, nuestras raíces. No perder la herencia hace parte de los objetivos de esa mujer. Esta proyección de conocimiento y encaminado a no perder nuestras culturas y nuestra raza. Mi abuela era partera, todos somos de Guapi, del río Guapi, Entonces, venimos como rescatando nuestra esencia, nuestras raíces y implementándola en el Valle del Cauca, donde habita la mayor población de Guapi. Asimismo, estableció la diferencia entre el biche y el arrechón. Pregunta que muchos neófitos no conocen. Pues, la diferencia es como los componentes, porque todo, la cabeza madre es el biche, o sea, la base, el cimiento. Y posterior del cimiento, pues eso es los ladrillos, se le echa mezcla, cemento, cemento, cemento. Entonces, es la madre, es el biche. Entonces, en la crema, los componentes, los ingredientes. Entonces, esa es la diferencia del biche a la crema de biche o al arrechón. Es como los componentes, sus ingredientes.